El tiempo también es noticia con Isidro Canoluna, Isidro Canoluna ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este miércoles 14 de septiembre de 2022 Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna a través de esta su página El tiempo también es noticia Seguimos con condiciones atmosféricas inestables en la mayor parte del estado de Veracruz Y esto debido a diversos sistemas meteorológicos Por un lado el persistente efecto del canal de baja presión barométrica Que está posicionado en la región suroeste del Golfo de México Y además el frente frío o línea frontal Que muestra un escaso desplazamiento en la porción norte y noroeste del mencionado Golfo de México Y aunque no llegue a las costas de Veracruz en los próximos días Detrás de él se sigue filtrando aire boreal Aire relativamente frío y seco proveniente del norte y centro de los Estados Unidos Y es lo que establece una débil pendiente barométrica O diferencia de presiones atmosféricas hacia costas veracruzanas Que da lugar a que el viento se mantenga no tan solo el día de hoy También mañana y pasado mañana del norte Con velocidades en rachas en 45 a 50 a 55 kilómetros por hora Por lo que se recomienda mantener las medidas de prevención necesarias en la navegación marítima menor Estos efectos en combinación nos van a seguir propiciando evidentemente el cielo nublado Pero condiciones para lluvias de ligera a moderada intensidad en el territorio veracruzano Y en algunas localidades serán intensas Sobre todo en región montañosa central Calapa, Orizaba, Córdoba, Fortín, Huatusco Hacia el sur de Veracruz En la cuenca del Papaloapan La región de los Tuxtlas La cuenca del Coatzacoalcos Y no descartamos algunos chubascos Hacia la zona conurbada Veracruz-Boca del Río Es decir, estarán asociados a las tormentas eléctricas Con el consecuente efecto de encharcamientos severos Inundaciones Y desde luego a seguir vigilando el comportamiento en los ríos Por ahora en lo que son los ríos en el centro y en el sur de Veracruz Un poco más adelante en el norte de la entidad veracruzana Hay actividad tropical Hay disturbios tropicales en el océano Atlántico Hay dos de ellos Uno con tendencia a crecer A convertirse inclusive en una depresión tropical Y aproximarse a las antillas mayores en los próximos días Y del otro lado en el océano Pacífico En su porción oriental Tenemos también la formación de un disturbio tropical En las cercanías de costas mexicanas Afectuoso saludo de Isidro Canoluna Recordándoles que el tiempo también es noticia